Hola, 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 hola amigos ¿Cómo están? Espero que muy bien y que sea así por todo el día Y esta es la segunda, eh Esta es la segunda reacción Pegadita la de Azan con BizRap Y la que sigue es Lali Espósito Sigue Lali Espósito con Kazoo Ladrón Los dejo amigos con el video Vayan a darle amor y espero que les guste Y que se diviertan y por supuesto a disfrutar Adelante Bueno, ahora sí, otra reacción Vamos con otra reacción Lali Kazoo Ladrón En 3, 2, 1 Player Yo soy un imbécil Me olvido de subir el volumen Y mira esos taco aguja que tiene Lali Ese taco aguja te quiero ver caminar con uno de esos, eh Te quiero ver caminar con un taco aguja así Ese Kazoo Baby Me dio años de vida Lali Ese autotune Mi niña Qué lindo autotune No, pero ya no lo corto, ya no lo corto No, pero ya no lo corto Sí Chac, chac, chac Chac, chac Hoy haré que tú Solo te exposes A mis sentimientos Que hiciste un miedo Y de repente La idea es perdida La que juega contigo soy yo Y ahora que estás confundido Bien Me gusta, me gusta Y el diente miente Oh Oh Oh, perdón Perdón, perdón que lo pare Perdón que lo pare Uy, esto es muy Game of Thrones Esto es muy Game of Thrones Ese plano Amigo, ese plano Ese plano es para un fondo de pantalla Ese plano es para un fondo de pantalla Acaso es divina ¿Qué vas a hacer? Te toca la cama Te toca perder La que juega contigo soy yo Yo caso Te tengo al lado y no hay química Te toco y casi que no siento na' Si me toco la paso mejor yo solita Perdóname no me llama la atención ¡Oh! 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 Me encanta, me encanta Me encanta, me encanta Qué bueno que está el tema Bueno, bueno, bueno Bueno Excelente, excelente Me gustó, me gustó Qué bueno Dirigidos por Lali Otro level, Lali estás a otro level Me gusta la temática de blanco y negro Me gusta Las dos son muy sensuales O sea, son muy sensuales Tienen química y la repegan en el video Por eso lo vamos a volver a ver Sí o sí Bueno, vamos con ese Lali Caso, ladrón La ropa La ropa de Lali Espectacular Al principio tuve miedo, ¿eh? Debo decir que tuve miedo Tenía una onda así Medio Ciencio Viste una cosita así Medio pop Que se iba como un reggaetón Tenía miedo Porque digo La casu Y entonces para ese lado No la veía Medio raro Después se arregló todo Y dije Me saco el sombrero Eso ¡Vamos! ¡Vamos! Ese baile es genial, ¿eh? Aprenderse la coreo Aprenderse la coreo Me encanta Me encanta la imagen De casu De casu Me gusta lo de Lo que esté en la La letra La letra así De fondo atrás También Like Like por las letras En el fondo Es que este plano Es para En serio Es para fondo de pantalla Me encanta Este es el plano Amigos Este es el plano Este es el plano Este es el fondo De pantalla Que quiero En mi escritorio En mi celular En la tablet Ese es el plano La foto Todo Es todo Casu Es todo Yo Casu Si me toco Yo la paso Mejor Solita Dijo Casu Uuuu Sos un botón Sos un botón Cuando lo que desaparecía Inventa que Porque estoy dolida Y yo callar Con otro Alcomía Quisiste Jugar Conmigo Y de repente Vivías perdido La que juega contigo Soy yo La que juega contigo Soy yo Las mujeres dominan El mundo Amigos Yo lo dije Lo dije el otro día Las mujeres dominan El mundo Es así Cambio de outfit ¿No? De Lali Tiene tres outfits En total El primero Con los taco aguja El segundo Bueno Bailando con El resto De grupo de chicas Y este tercer Ok Hoy pagas tu condena Arrepentido Nadie te va a sacar De este lío No Quisiste Jugar Conmigo Y de repente Baby Has perdido La que juega contigo Soy yo Y ahora Que estás Confundido Y alguien Y alguien Y alguien Te miente Y alguien De ideas Perdido Ahora te toca pedir perdón El tercero El tercer outfit Es muy sensual Es muy sensual El tercero Lali Fino Me encantó Me encantó Porque es muy fino El segundo Bueno Grubano Mal En la malla Se enteriza Y bailando Y el tercero Muy sensual Muy sensual Lali Casu Bueno Casu Que decir Casu Yo ya digo Casu Y es sensualidad pura Casu igual A sensualidad A reina A todo Casu Genia Ídola La amo Espectacular Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Como te vamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Como te vamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero 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 Tú eres mi bandolero